Bueno, en el mes de agosto, del mes de junio a julio, me vino cargado el contador de 2.364. El recibo anterior me vino de otros 2.900, caído 3.000. Entonces me cortaron la luz y estuve todo el mes sin luz. Fui a pagarlo y solo un día tiene que estar conectado y ya me vino otro recibo de 1.177. Entonces les voy a mandar este video a Xiomara para que mire esa vieja de la gran puta, maldita. ¿Crees que voy a estar trabajando yo para estar manteniendo el montón de ladrones, delincuentes que tienen en la Corte Suprema y un montón de pícaros que tienen en el Congreso? Ahorita van a ver lo que voy a hacer con este contador y con la gran puta. En primer lugar, voy a cortar las líneas. Mejor compro una planta puta y mejor mantengo la corriente con una planta que estar manteniendo ese montón de hijos de la gran puta del gobierno. Este video va para ese gobierno hijo de la gran puta. Prefiero mejor quedarme sin luz hijos de puta que estarle pagando a ustedes hijos de la gran puta. Y de pijado de pisto. Si ustedes se fijan. Un poquito de mierda. De puta. Y nada de esa puta, aquí está tu contador. Y nada de. Ese es el gran puta. Culera, no jodas. Mejor me quedo sin luz y de puta. Que estarle pagando ese pijado de pisto. Y de la gran puta, vieja culera. Así le están robando al pisto. A un montón de gente le están robando el pisto hijos de puta. Ladrones. Pero van para afuera hijos de puta. Cortelo.